La convocatoria surgió desde Derechos Humanos. Lo que nosotros hicimos como una organización feminista organizada fue poder convocarnos y apoyar esta convocatoria, porque sentimos que nos interpela totalmente. Según la información que pudieron observar, ¿cómo analizan este conflicto social que se está viviendo en Chile? Incluso a pocos kilómetros de acá de Río Grande, en la ciudad de Punta Arena. Sí, sí, tal cual. Todo lo que es esta manifestación comenzó en Santiago de Chile por medio de los estudiantes secundarios, pero se fue trasladando a toda la población y en todas las regiones. Las 12 regiones que conforman Chile están en la misma situación, salieron a manifestarse, a la cual el gobierno de Piñera lo que hizo fue mandar a reprimirlos de una manera horrible. La verdad que a mí se me da la sangre de pensar que están habiendo represiones, igual que la dictadura militar. Hay videos desde Instagram que nos llegan de cómo están reprimiendo. Y eso es 2019 y está pasando en el país que está acá al lado nuestro. Y lo peor, creo que lo que más nos trae acá presentes es que no estamos lejos nosotros. También tenemos una economía liberal que nos está llevando a tener casi los mismos problemas que están teniendo en Chile. Y creo que no podemos sentirnos lejos de esta situación. Sobre esta situación, ¿van a presentar alguna carta, algún documento? ¿Al cónsul de Chile han pedido la posibilidad de mínimamente poder hacer un pronunciamiento formal? Sí, lo que hicimos fue desde Derechos Humanos, me compartieron un comunicado oficial, que fue el que leímos. Y bueno, me imagino que este mismo comunicado va a ser elevado también al cónsul en forma de apoyo a toda esta situación que está sucediendo. Nos comentabas también en otro momento que tenés familiares allí en Chile. Contanos sobre la situación, qué están pasando ellos. Sí, justamente, yo les comentaba esto de yo igual soy chilena, nací en Punta Arenas, resido aquí desde el 90, pero tengo familiares, tengo conocidos que están allá en Punta Arenas. Digamos, lo que es la plaza de armas está totalmente tomada, con los tanques, con los policías que están reprimiendo. Digamos, lo que es la plaza de armas está totalmente tomada,